¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se cansa de las cosas y luego la señora se muere sin su valor Se toma dos copas, se embruja y se arroja, se escapa por la ciudad Alborracharse la memoria y para en el mismo bar A pelearse con las obras cuando sale por la ciudad A pasearse en la memoria y para en algún lugar A pelearse con las obras Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti No esperaba jamás Y no esperas y no es por ti ¡Suscríbete!